Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Hola chicos, bienvenidos al espacio informativo de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado. Yo soy Ana y les quiero compartir todo lo que desde la administración tenemos para ustedes. Miren esto. En el proceso de construcción de las nuevas instituciones del municipio de Envigado, el cual llevamos liderando aproximadamente un año con reuniones con los diferentes actores, estudiantes, comunidad, directivos. Logramos entonces pasar la comunidad estudiantil de la Leticia Arango el 4 de julio a la sede de la institución, a la sede de John F. Kennedy del municipio de Envigado. Continuamos el camino, continuamos trabajando y logramos nosotros el 17 de octubre pasar a los estudiantes de la José Miguel de la Calle al Alto de las Flores, donde está ubicada Casa Diana, que antes se llamaba Poblado Club. En este momento, en este sitio tenemos aproximadamente 930 estudiantes, los cuales van a estar por un año en ese espacio. Trasladamos el bachillerato de la normal al MOA y la primaria logramos trasladar a estos estudiantes, a la Fernando González y a la Marcelia Noeles. Esto es un gran esfuerzo del municipio de Envigado para que dentro de poco tiempo tengamos unos colegios de alta calidad desde lo técnico y se vea reflejado en la calidad educativa de cada uno de nuestros estudiantes del municipio de Envigado. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.